Hola que tal familia como están? Espero se encuentren bien, si no me notan que estoy gritando mucho así como normalmente el agua es que ahora son las 2 de la mañana, 2 con 2 exactos de la de la mañana Estoy grabando estos videos seguidos porque voy a estar un poco ausente estos días, incluso creo que va a haber un día, dos días que no van a tener videos Pero lo dudo mucho, solo voy a estar ausente 4 días, la cosa está en que vamos a abrir caja de XP, aunque ya lo hice, lo abrí bonita Resulta, cuando yo hice el primer abriendo caja de ZP Mega, me había confundido porque creo que creí que habían puesto esta caja por error Porque no solo existen esas cajas y las que ustedes ven en la parte de acá, hay muchas más cajas escondidas que todavía no ponen a la venta La cosa está en que dije que si les gustaría que haga un opening de estas cajas y bueno, pues acá estamos Resulta que lo que dan estas cajas son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.500, 10.000, 25.000, 1.000.000 y 5.000.000 Vamos a ver si nos salen los 5.000.000 de XP, ahora ya no de ZP, de XP ¿Ustedes qué dicen? ¿Vale la pena mejorar eso? O sea, gastar cash comprando cajas de XP Porque... a ver... sí, sí, está aumentando, está aumentando en la parte de la derecha, de la izquierda, perdón, está aumentando Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿qué beneficios te da tener tanto nivel dentro de Zula? O sea, tener tanta experiencia y subir tu nivel rápido Tiene muchos factores, por ejemplo, los ZEC En la parte de acá, una cuenta básica te daría 3, creo, 3, 4 Acá te dan 6 slots, 6 ZEC, donde puedes poner armas, ¿vale? Y eso para el modo competitivo está bastante bueno Tanto para los youtubers, en este caso para mí Y para las personas que les encanta, el modo competitivo estaría bueno ¿Por qué? Porque pillas de esta manera 10.000, wow, pillas de esta manera Juegas con un arma que no... que... que... Bueno, es decir, me va a ir bien, me va a ir bien Resulta que no te va a ir, la cambias Más o menos, otra, la cambias Y dices, mierda, no me funciona esta arma Y la vuelves a cambiar 10 excesivamente hasta que encuentres tu arma adecuada para el competitivo Claro, esta que tú ya debes tener un arma, entre comillas, predeterminada Para poder... con la cual te hayas acostumbrado más Para pegar tus mochas, pegar tus... tus headshot, tus kill pa' aquí, kill pa' allá Pa, 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 ustedes me entienden, ¿vale? Ay, por cierto Vale, me salió 25.000 Y por cierto Para las personas que están viendo este video El día que yo llegue de viaje Porque yo ahorita estaré de viaje, supongo Supuestamente El día que yo llegue de viaje Voy a estar armando un team con unos amigos Y si todo sale bien Voy a estar haciendo directos de Zula O sea, jugando con suscriptores Los directos serán No sé si cada domingo, cada fin de... cada sábado, cada viernes por ahí La cosa que va a ser fin de semana No va a ser día de semana Voy a echarme unas partiditas con suscriptores Así como que... Eh... No creo que regale nada en los directos O quien sabe, ponte que me anime Saben que soy medio tonto con el tema este Digo que no voy a regalar nada Y al final les termino regalando 20, 30 pines en dos semanas Y los que son seguidores del canal saben que lo he hecho así Incluso me he ganado regaños por hacer eso Pero no pasa nada Mis subs son mis subs Y ahí sí quedan Son mi familia Mis titos Suscriptores Vale Eh... La cosa está que jugaré unos competitivos Unas partidas dentro de... De... Del modo free O sea, Undermash Todos contra todos Probando armitas Recibiendo consejos de ustedes Porque... Aunque no... Aunque ustedes no lo crean Mira, ya llegamos a la mitad Del nivel Eh... De gana Aunque ustedes no lo crean Me sirve mucho Que ustedes me den consejos He aprendido muchas cosas Porque saben que a lo que yo me dedico es esto A mostrar actualizaciones Hablar de actualizaciones Traer información previa a las actualizaciones Eh... Hacer opening Mostrar skins nuevas Traerlos informados Todo respecto a Zula Eh... Pero no... Yo no me imagino a los youtubers Que son grandes Hacia la edición Que le meten Yo los videos Simplemente los junto Quito algunas partes Que no me gustan Eh... Le agrego música Veo que esto esté perfecto Grabado Y ya Y solo hacer Esas cositas Toma su tiempo Que te cagas Y ni siquiera te imaginas Los videos gameplay Tengo que jugar En una partida En la cual yo me sienta cómodo Eh... 25.000 de XP Está bien Está bien Es mucha XP 7.500 Será 4.000 Será que alcanzamos No, no llegamos a pasar de nivel Pero está bien, ¿no? 3.000 es lo más basurita Que nos puede salir 7.500 Ojalá que nos salga Con que nos salga 1.000.000 Yo feliz 4.000 3.000 2.000 2.000 Me cago en los putos 2.000, ¿vale? Eh... 25.000 Está bien Está bien Están que nos dan Cositas buenas, ¿ah? Eh... Más o menos Mira, mira Cuanta experiencia ha aumentado O sea Para un nivel bajo O sea, tú ya habrás aumentado Unos cuantos nivellucos Esta cuenta es Nivel... Eh... Nivel 51 4.000 Ah, y por cierto Eh... Suscríbanse al otro canal TGamer Que ahí estoy subiendo Vídeos extra O sea Vídeos que no tienen Nada que ver Que no lo subiría Este canal Así como que Eh... Probando con los Con los amigos del team Que ha sido uno De los últimos videos Que he subido Voy a subir un competitivo En CSGO Que fue súper raro Porque mi idea Fue grabar un competitivo Pero termino hablando De otras cosas Que la verdad Yo me crees Que no pasa nada ¿Vale? Eh... Espero que este video Les haya gustado Sé que es un poco corto Lo sé Lo sé Pero miren Cuenta experiencia Hemos hecho Ya casi Nos falta poco Para subir A nivel 52 ¿Vale? Eh... Estos masos Perdón Estas loterías No sé si Recomendarles Están baratas La verdad Están muy baratas Y para subir De nivel Está bien ¿Vale? Me despido Espero que les haya gustado Este video Si es así Vota positivamente No olvides En seguirme En mis redes sociales Tanto Facebook Twitter E Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Familia Y lo siento Si no estoy gritando Pero hoy es demasiado tarde Y si grito Me van a tirar la chanquela ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Adiós Bueno que tal familia Hoy les quiero mencionar Unas cuantas cositas El video Posiblemente lo vean rápido Creo que lo van a ver rápido La verdad Porque no quiero extender Mucho este video Resulta que Eh... En la mañana Tuve un error Al momento de añadir Los amigos Porque necesitaba Tenerlos como contactos En la cuenta Para poder enviarle Los regalos Fue un fallo Que ya se escapaba De mis hermanos Ya que es el primer evento En el cual yo mando Las cosas Desde una cuenta Normalmente se envían directamente Así que bueno No me acordaba de ello Eh... La cosa Que dije En la mañana Que iba a escoger 16 ganadores Pero solo he escogido 14 Porque Me refiero No habían 16 Si habían un montón Esto se saturó ¿Vale? Pero la cosa Es que les tengo Una buena sorpresa Van a haber dos ganadores Si Eh... Pero ahí En alguna parte del video Como que enfoco Los mazos Pesadillas Pues que se imagina Voy a sortear Eh... Dos Slog Por así llamarles Dos Dos conjuntos De mazos Pesadillas Que valen 15 mil De acceso Cash Cada uno No están nada Baratos Pero eso ya Si va a ser Dentro de una Dos semanas Va a durar El evento Como normalmente Los hago Saben que los pongo Los ganadores En la descripción O simplemente Por Instagram O simplemente A veces me olvido Pero los termino Mandando Si o si ¿Vale? Eh... Son dos Eh... Mazos Pesadillas 100% Espero que les vaya a gustar Eh... Los dejo acá con el video Creo que ya me tengo que ir despidiendo Y los estoy enfocando Aunque lo... Ahorita yo lo estoy viendo lento Ya pero ustedes ya los habrán visto Creo al inicio El caso está chicos En que hoy mandé Entre mazos De skin Eh... Garantizado Que valen 500 Y super mazos De asalto ¿Vale? Así que espero que me apoyen Y nos vemos hasta El siguiente video Que sería mañana o pasado Todo bien Los quiero Hablamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!